El DIF que preside Esperanza Delgado Prado estará presente en las clausuras del ciclo escolar 2014-2015 de los CAI y CADI de este municipio. Por este motivo, el director de esta institución, Amadeo Retureta Cano, y Daisy Nolasco, coordinadora de los CAI, sostuvieron una reunión mensual con todas las titulares de estos centros de atención infantil, tratando distintos puntos para el fin de año y los nuevos reglamentos para el curso venidero y el más importante son las clausuras graduaciones de los pequeños que empezarán en este mes de julio. En estas clausuras será la primera dama acayuqueña quien estará presente felicitando a los pequeños en este su primer logro como estudiantes y desde luego seguir impulsando a la niñez de este municipio, resaltando el enorme respaldo que como administración se ha preocupado brindar a cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Gracias.